¿Te atreves a volar un dron en una tormenta eléctrica? Nosotros no te lo recomendamos. Un extraño pero divertido experimento se realizó en el laboratorio de alto voltaje de la Universidad de Manchester. Fue ahí donde el youtuber Thomas Scott quiso registrar junto a expertos de dicha casa de estudio ¿Qué pasa si un rayo le pega a un dron? Recordemos que estas naves no tripuladas son muy populares en la actualidad pero hay poca regulación además de consejos de uso. Hoy en día los drones pueden resistir el agua ¿Pero qué pasa con una tormenta eléctrica? El experimento logró golpear dos drones estándares con rayos de más de un millón de voltios. Sorprendentemente el primer dron golpeado con el rayo cayó inmediatamente pero sin sufrir daños en su exterior. Solo afectó los circuitos internos que no permitieron que volviera a encender pero la batería quedó intacta y funcionando. El segundo dron sufrió más ya que los investigadores decidieron colocar una placa de cobre para ver si servía como un pararrayos. El impacto finalmente terminó por reventar un motor. En conclusión aleja a tu dron de una tormenta eléctrica. Mira este y todos los capítulos de Aliexpress en omageek.net ¡Chau!